¿Cómo va? Acá, vine ahí al filo ¿Qué te pasó? Las llaves Mirá, no, nunca me pasó Salí Y cuando iba a 5 cuadras No tenía el celular Eso es terrible Gran tema Tuve un semáforo en rojo para pensar Y dije, no, vuelvo Obvio Me volví Definición de nomofobia ¿Qué es lo que te pasó a vos? Mirá, tiene un... Adicción llamada nomofobia consiste en el miedo irracional A no tener el móvil, celular O estar incomunicado a internet Ha ido en aumento en los últimos años Debido a la mayor facilidad de adquisición de smartphone Y el auge de las redes sociales Qué barba Te agarró pánico ¿Cómo es la primera? No, no... Nomo No era irracional el miedo Era racional Consiste en el miedo irracional a no tener el móvil Este era racional porque tenés la redacción Yo siento que los periodistas somos redacciones con patas Y vamos con... Las redacciones están en el teléfono Totalmente Sí, sí, es cierto Todos los whatsapps Todas las mujeres lo ponen en la cartera y no lo encuentran Ese es el problema A mi señora le pasa mucho que no encuentra el celular y se... Pero tiene que haber el feriado para vos que te relaja... Un poquito Relajada Creo, creo... ¿Qué te está pasando Cristina? Creo que me... Como que me relajé porque era feriado Y esos 10 minutos de relajo hicieron que saliera apurada ¿Vos vivís en el edificio? Sí, en el edificio ¿Y en el ascensor no usás la del celular? No ¿Vos sí? ¿Qué haces el ascensor? Claro, ¿qué haces? ¿Contás números? Me miro al espejo No, por favor Pero es que no tenés buena señal en los... Claro, exacto Tienes que mirar cosas que ya... Candy crash Todo el tiempo hay que estar con el celular Claro Todo el tiempo Cada segundo el día ¿En qué piso vivís? Siete Ah, bueno, está bien No sale selfie, dice No sale selfie, dice que el libro Claro En el ascensor Ah, bien, cambie, bien, cambie No, lo que pasa es que cuando ves que no tenés el teléfono decís... No Es terrible Te agarra una sensación de pánico Sí Pero bueno, cuando volví Vamos a hacer una cosa Llegué ¿Qué es lo que abras en vivo? Le dije al guardia ¿Cómo se llama? Acá está Tocá en el timbre A Luis, para que se va que me... Y te lo bajó Luis Entonces, yo subí y ya cuando salí el ascensor estaba Luis con el teléfono Agarraste el celular y dijiste te extrañé, mi amor Es un gran ministro Sí Sí, claro, claro Entrá conmigo a tiempo en pantalla ¿Cómo te gustó? Te voy a desafiar Y vos también, Lucas ¿Cómo llegó a tiempo en pantalla? Anda a configuración Configuración Mirá, ellos saben... Vamos a hacer esto Esto es muy... Configuración El Android, pero está Tiempo en pantalla Quiero ver... ¿Dónde está tiempo en pantalla? En configuración Pero ¿en qué parte? Uy, yo no sé si les gano, eh Creo que es general Configuración general Yo subí mucho en estos días, che Tengo un quilombo ¿Promedio diario, te dice? ¿Dónde está tiempo en pantalla? Tengo ayer... Espera, vamos a poner... Mostrar hoy ¿Dónde está tiempo en pantalla? Hace así, mirá Pone acá Screen time Ahí Porque tenemos en inglés con Cristina Somos gente... Ah, estamos ahí, eh ¿Te digo yo? A ver Ah, yo pierdo Promedio diario Dos horas treinta minutos Nada No, no, como nada Este no labura ¿Te lo implico? Cuatro horas cincuenta y uno Esto implica que vos no laburas No, es que yo no laburo Porque usa mucho el Whatsapp en la web Entonces... ¿Eso no te lo cuenta? No Whatsapp tres horas seis minutos Para, ¿cuál es la aplicación más usada? Whatsapp ¿Y dónde ves la aplicación más usada? Acá Acá en CIO Exactamente ¿Póteres? YouPorn ¿Y Whatsapp cuánto? Pornhub Tres horas seis minutos No Promedio, ¿no? No Después Twitter, después Instagram, después Chrome Yo tengo... No, pero esto es de hoy Pero pará, ¿y Whatsapp? Son muchos de la calculadora ¿Y dónde está ahí? Una hora treinta y dos Promedio diario Chicos, yo tengo de promedio nueve horas treinta y dos ¡No! No, porque ella no usa Whatsapp Vos estás viendo por semana Tenés que ver por día Ah, yo también puse semana Claro, no No, no puede ser dos horas a semana Solamente yo ni Y acá tenés que entrar acá Y acá tenés que entrar por día Ahí está Fijate Whatsapp, a ver Ah, me tranquilicé ¿Cuánto, cuánto? Treinta y ocho minutos Ahí está, yo a una hora treinta y dos Con razón, Cristina Cuando yo le escribo me responde a los siete días Ayer tres horas estuve ¿En Whatsapp? No, tres horas en todo el tiempo Ah, está bien Dos horas veintiuno Tres horas cuarentena y tres minutos Está bien, está bien, está bien La segunda aplicación más usada Instagram X Twitter Instagram Safari también Mucho Instagram Yo tengo Instagram La Nación Música Música Y X Ah Para ahí, Rivadavia No, no uso la aplicación Ojo que la cuarta es música Muy bien No, que en el teléfono no En casa, con la radio Y en el auto eventualmente Dos horas, dos minutos Yo lo escuché a Longobardi en el remix En YouTube No, en Rivadavia ¿En Rivadavia? Es muy buena la aplicación de Rivadavia Está bien, está muy bien hecha Es muy buena Para ahí, ¿qué música? Ahí la cuarta es música, Cristina ¿Qué música tenés? De todo Pero hay un María Becerra Pero claro De todo De todo Todo, todo ¿Tango también? Sí, tango también Mirá Yo me tengo que ir a grabar Así que necesito sintetizar Yo me voy y me llevo el celular de Lucas Si te llegan a encontrar el celular a alguien Digamos, ¿no? Si lo perdés Las preguntas de Lucas ¿Hay alguna charla subida de todo? No, no, charla no Charla no Charla no No, le tengo terror a las charlas ¿Pero y por qué se charla no? Como si hubiera algún video Alguna foto Algo sí, charla no Y no, por ahí alguna foto hay Opa Fuerte, ¿eh? Creo que es momento de... Que vos no tenés foto No, ¿qué me voy a mandar foto con mi novio? Hace seis años que salgo Me hice parado ¿Qué me mandás esa foto? Pero, probá por ahí Opa Es fuerte, ¿no? ¿No tenés foto, Anita? Sí, pero no de nudo Ahora te mando No, no No seas boludo A veces me puse nervioso Nunca lo vi nervioso Vos fíjate que me quiso poner nervioso Y terminó ¿Cómo lo corriste? Quiero decir a los oyentes Que Cristina Pérez Corrió morando Lo corrió morando Todo espatarrado Mirá Quedó Y ella impecable Mirá Mirá cómo no perdió la copa Yo creo que tenemos Tenemos que reconciliarnos Creo que hay un problema De necesidad de reconciliarte Con el cuerpo Porque el cuerpo está bien No está mal El tuyo estará bien No Reconciliamos Reconciliamos con el tuyo Claro Yo creo Te está pasando por arriba Reaccioná Aparte del tema de la foto Dale Decí con nosotros Cuerpo mío te amo Acércate al micrófono Cuerpo de Cristina Cuerpo mío te amo No me quiero escuchar Me quiero como soy Me quiero como soy Me cuesta Esto es terrible Es un montón Es un montón Nunca había morado Nunca te viste desnudo Frente al espejo Esos defectos Te hacen especial Bueno Si no te gusta algo Que ves al espejo Tratá de mejorarlo Y me tocas una lipo Siendo vos ¿Por qué? Andás en gimnasia Dejá de comer Lagraga los potres Lagraga los tostados Con queso Que te clavas todos los días Acá Vijo Daniel es la ortodoxia Pero claro Es muy pragmático Cerrá la boca Te mirás al espejo No te gusta Es el ajuste En la dieta Motosierra En la zapán La keto voy a hacer La dieta keto Bueno Motosierra Y licuadora Él quiere licuadora Hacemos la gris 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 Hacemos la gris